A ver, cuéntanos, tú te quieres divorciar de Adrián Dimonte, él se quiere divorciar de ti, ¿por qué no se han divorciado? Ay, Max, de verdad, gracias por este espacio, porque yo entiendo que, pues, aquí en este programa todo el mundo tiene derecho a venir a expresar, ¿no? Y siempre hay que oír las dos versiones, ¿no? Totalmente. Cada quien tiene su versión. Pero te digo algo, Max, cuando una de las versiones solamente viene a difamar y a decir mentiras, ese es el problema. Yo digo, ¿en qué momento ese señor va a presentarse en un lugar público, va a tener el acceso a una cámara, que es un privilegio, para poder contar la verdad, para poder pedir una disculpa, para comportarse como un hombre maduro, como un hombre consciente? Yo les voy a explicar exactamente cómo fue que pasa todo esto. En el 2021, él me saca de su casa, de nuestro hogar, el que yo pensaba que era mi hogar. ¿Pero en qué año se casaron? En el 2015. ¿2015? Yo lo conozco a él en el 2012, nos casamos en el 2015. ¿Cómo lo conociste? En una telenovela en Miami, era su primer novela de él, y fíjate, a mí él no me gustaba físicamente, o sea, a mí él me fue enamorando con... ¿Tus detalles? No, ni siquiera, con su forma de ser, de que yo lo veía como tan nuevo, tan recién llegado de Cuba, con tantos sueños, y me vendió pues esa falsa imagen, porque al final me di cuenta que él lo que hace es ir escalando, ir utilizando gente, y cuando no la necesita, la desecha. Y así pasó con su primer manager, con otro manager peruano de Miami, o sea, él va así actuando. Entonces, en el 2015 nos casamos, a partir del 2013 yo vivo mi primera experiencia de violencia con él, que se fue acrecentando, o sea, y uno no se da cuenta porque uno piensa, va a ser una vez, o sea, no va a volver a suceder. Entonces... ¿Pero qué tipo de violencia? ¿Física? De todo tipo, Max. ¿Sí? La primera violencia que yo sufría en el 2013, sus padres se habían ido de vacaciones a Cuba, y nos quedamos en el departamento. En ese tiempo él era muy celoso, pero excesivo, o sea, que si yo abrazaba al que salía de su papá en la novela, ¡ay, mi Carlitos! Problema, o sea, era un problema, y yo soy muy cariñosa, yo soy muy así, ¿no? Entonces tuvimos una discusión por algo de sus celos, pues ya son muchos años, esa primera no la recuerdo específicamente qué fue lo que detonó, pero al momento de agarrarme las manos yo tenía uñas postizas, literal, me agarra... ¿Estas que traes son postizas? Sí. ¡Qué bonitas! Gracias, Max. Y me tumban estas dos uñas. En ese momento yo me asusto porque empiezo a sangrar, y llamo al 911. Y él me dijo, piensa bien lo que vas a hacer. Colgué la llamada. Ni siquiera pude responder, perdón. Hay una agüita, por favor. Una agüita, sí, por favor. Ni siquiera pude responder. Y entonces de repente la policía llega como verificando el lugar, pero no... O sea, como era un edificio departamental, no se sabía el departamento específico, había varios pisos. Entonces, se llega la policía y me dicen, él me dice, si tú sales, tú sabes qué vas a hacer, me vas a perder para siempre. En ese momento yo era muy joven, yo tenía, pues, muchas ganas de estar con él. Gracias, amor. En ese momento yo estaba muy enamorada de él. Ya llevábamos un año de relación. Entonces, decidí no hacerlo porque dije, ¿qué pasaría si yo salgo, le hablo a la... O sea, le digo a la policía, se lo llevan. Pues en Estados Unidos esas cosas, así se resuelven. Después me voy a Colombia. Por cierto, aquí en este momento quiero aclarar algo que dijo él aquí en este lugar. Espacio. Que a mí me corrieron de la novela de Benevisión porque yo le hacía la vida imposible a una compañera de trabajo que hasta mencionó su nombre. Me parece muy bajo el que mencione el nombre de otra actriz. De una situación que pasó hace años y que lo hace con toda la intención, yo supongo, de echarnos a pelear. Ahí te va. Yo no voy a hablar mal de esta persona porque al final de cuentas ya es un pasado. Sí sufrí acoso laboral, yo, por parte de esa actriz. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estaba con Adrián, ella tenía actitudes no sororas hacia conmigo. Si tú tienes una pareja y tienes un compañero, yo soy incapaz de estar con el compañero, ¿sabes? Pero aún así yo no decía nada. O sea, yo nada más decía, pues, tú tranqui. O sea, con que tú no cedas o no desentrada, está perfecto. Pasa el tiempo y de repente sí me llama la productora de la novela, que también la mencionó ayer. Y no voy a mencionar sus nombres porque la gente merece tener privacidad. Entonces me llamé y me decía, oye, Sandra, está pasando algo. No estamos viendo química entre ellos, dicen que te pones excesivamente celosa. Y yo le dije, Dul, me sorprende muchísimo que me digas esto porque tú me conoces desde que tengo siete años. Yo estuve contigo en Gata Salvaje, en Ángel Rebelde. Tú conoces a mi familia. Yo soy incapaz. Ahora, yo no tengo la culpa de que la actriz no esté haciendo su chamba porque podría, imaginemos, ser una loca que le escriba. Su chamba es su chamba. Cuando entra en el foro, yo lo tengo que besar, yo lo tengo que hacer bien. Entonces él me dice, sí, es que hemos estado viendo eso y hemos tomado la decisión de que o se va él o te vas tú. Y yo le digo, córreme a mí. No lo corras a él. Y esa persona está de testigo porque esa conversación sucedió. Le dije, córreme a mí. A él no. No le quiten la oportunidad. Por eso me llena de tanto coraje cuando dice, la corrieron. Si yo fui la que abogó por él para que no lo sacaran de la novela. Bueno.